El 6 de marzo de 1994 lo vieron vivo por última vez Omar Carrasco, en el grupo de artillería 161 de Zapala. El asesinato de Carrasco puso fin al servicio militar obligatorio. Hemos eliminado el servicio militar obligatorio. Voy a contar algunas cosas de la Colimba que por ahí no se saben tanto. Antes, la Colimba te sorteaban cuando cumplías 18 años. Por lotería nacional, según el número que sacabas, te tocaba ejército, la Fuerza Aérea o la Marisa. Ahora, no siempre se sorteó a los 18 años. En 1973, la dictadura de Lanuse cambió la edad de sorteo de los 20 años a los 18. Después hay que hay un tema de Fito Páez, que en realidad se lo conoce mucho por Juan Carlos Baglieto, que se llama El Loco de la Calecita, que tiene una estrofa. ¿Sabés qué quiere decir ese párrafo? Los pebes antes hacían cualquier cosa, con tal de que no les dé el apto para hacer el servicio militar obligatorio. Una de las cosas más dramáticas que hacían era arrancarse los 10, porque así no podían comer y entonces no los incorporaban al ejército. Ahora, cuando Lanuse cambió la edad para sortearlos, hubo dos clases que se salvaron. La clase 56 y la clase 57. Él se apresuró y se arrancó de a uno de los dientes para salvarse, para no hacer la colimba. Y se salvó por ser de clase 57. Justo lo agarró el cambio de año para hacer el servicio militar obligatorio. Y después es muy conocido también la leyenda, la historia, lo que se cuenta de Charlie García cuando estuvo bajo bandera. Charlie sí lo incorporaron para hacer el servicio militar obligatorio, pero lo dieron de baja. Lo que se cuenta es que agarró cadáver del hospital militar, lo sentó en una silla de ruedas y lo empezó a pasear. Y cuando le preguntaron por qué estaba haciendo eso, Charlie dijo, es que lo vi que estaba muy pálido y lo saqué a tomar sol. Lo mandaron al consultorio del psiquiatra y lo dieron de baja por esquizofrenia, no sé. La cuestión es que de esa manera Charlie zafó del servicio militar obligatorio. Pero escribió una canción reflejando su paso por la colimba. Se llama Botas Locas. Esas son historias de la colimba que en realidad para algunos fue la guerra realmente, porque los mandaron mientras estaban haciendo el servicio militar obligatorio, los mandaron a Malvinas y ahí murieron centenares de compatriotas que tenían apenas 18, 19, 20 años en esa guerra absurda. Pero también muchos murieron adentro de los cuarteles, murieron golpeados, murieron ejecutados, como le pasó a Omar Carrasco el 6 de marzo de 1994. Conocé más y enterate de todos los detalles con el documental Caso Carrasco. 30 años del último colimba.